Hoy culminó la Feria del Trabajo, denominada Quito Zona de Empleo 2015, donde más de 600 empresas públicas y privadas ofertaron centenares de plazas de trabajo para los miles de interesados que acudieron al lugar. La feria lució llena en los dos días en los que abrió sus puertas en el Centro de Exposiciones Quito. Expertos en tendencias laborales y teletrabajo participaron de este evento. La misión básica que tenía es el acercar a la oferta y demanda, porque en el ejercicio del día a día de la Bolsa de Empleo vemos que muchas personas, por ejemplo personas con discapacidad, especialmente ellos, el poder movilizarse por toda la ciudad golpeando puertas en las empresas realmente es muy desgastante, muy difícil. Detectamos cosas que se veían venir, como por ejemplo la gente que ya se está desplazando por el tema volcán Cotopaxi a vivir acá en Quito.